Luego de explicar esto, también vamos a explicar por qué tocamos el Shofar. Como dije antes, la Torah no dice nada específico respecto a esta mitzvá, pero los hajamín sí lo explicaron. Entonces lo que ellos dijeron, lo voy a leer aquí de Harambam, que Harambam, en cierta forma, Maimonides concentra y resume lo que dijeron los hajamín. Es decir, a pesar de que la mitzvá de tocar el Shofar no viene con una explicación, parece como si fuera un mandamiento sin una explicación a su lado. Hay mitzvot que sí tiene una explicación a su lado. Por ejemplo, En la Torah no está nada dicho respecto a el porqué del Shofar, pero dice Harambam, La Torah insinúa esto. La verdad es que lo insinúa en Ketubim, en el libro de Tehillim. Lo voy a explicar más adelante, pero ese es el remes. Y lo que quiere decir Shofar es lo siguiente. Ahora estoy citando a Harambam. Dice, despiértense los que están dormidos de su sueño y abran los ojos los que están en su letargo. O sea, Shofar es un despertador, un despertador de conciencias. Y hagan una introspección en lo que han hecho durante el año y vuelvan en arrepentimiento o que comience el proceso de la Teshuva y recuerden a Boreolam, recuerden a su creador. Este es el mensaje de Shofar. Es decir, es un llamado a la introspección, es un llamado a empezar el proceso de Teshuva es un llamado al comienzo de lo que es la Teshuva que significa regresar a Boreolam. Y lo último que quiero aclarar es esto. Por lo tanto, lo que no debemos hacer cuando escuchamos el Shofar es pedir. Estamos permanentemente pidiendo. Tres veces por día decimos la medida, 13 de las 19 de la medida son pedidos. Pedimos por esto, por refuerzo, por salud, por manutención, por todo lo que necesitamos. Y más allá también. Y cada vez que nos acercamos al Ejal pedimos y cuando se prenden las velas se pide. Estamos pidiendo, pidiendo. También durante... Y a Mim Naraim pedimos, hay un solo momento en el año, en todo el año, que es Hashem, que nos pide a nosotros algo, que nos despertemos, que comencemos el proceso de Teshuva. Un solo momento en el año. Y ese momento es el momento de escuchar el Shofar. Entonces, lo último, lo único que no debemos hacer en ese momento es pedir. Es pedir. Es el único momento en que Boreolam no está pidiendo a nosotros algo. Es ridículo que en ese momento pidamos también. Bueno, los dejo aquí y voy a continuar más adelante.